Organizado por el Vies Loja por celebrarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el día 2 de diciembre del 2014 en la ciudad de Loja, participaron por el Patronato Municipal de Macará, con una danza y con la participación de un solista, poniendo muy en alto el nombre del cantón. ¡Gracias!